Compañeras y compañeros senadores, Señora Secretaria de Relaciones Exteriores, les saludo con afecto y con respeto en esta su segunda ocasión que asiste al Pleno del Senado de la República, ahora en ocasión del análisis del cuarto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En los últimos años, Asia Pacífico ha destacado por ser la región de mayor crecimiento económico del mundo. En esta zona se ubican los principales países generadores de riqueza y de altas tasas de empleo y también, sin lugar a dudas, son las naciones que están a la vanguardia en la investigación, en el desarrollo también de las tecnologías de información y de comunicaciones. Sin embargo, recientemente se han presentado algunos indicadores donde se prevé una desaceleración de estas economías producto de un comercio mundial más lento. A pesar de ello, tengo la convicción que estos desafíos van a resolverse en virtud de que esta región está delineando nuevas formas de cooperación económica y política. En esta comparecencia, señora Secretaria, resulta fundamental conocer cuál ha sido la estrategia de la Cancillería para promover a México en la región Asia-Pacífico y beneficiarse de mayores inversiones, generación de nuevos empleos y un nivel de diálogo político donde los principales actores asiáticos encuentren en nuestro país un socio confiable no sólo para sus inversiones, sino como un actor prominente en los asuntos internacionales. También el llamado siglo del Pacífico ha iniciado con gran dinamismo y a juzgar por la marcha de los grandes centros económicos como China y la India, también Japón, la República de Corea e Indonesia así como el resto de los integrantes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático sin olvidar el Pacífico Sur. Es decir, Asia-Pacífico representa una verdadera oportunidad para que México multiplique sus esfuerzos y para que México pueda seguir adelante en este crecimiento económico y fundamentalmente en la creación de empleos para muchos mexicanos. Quizá el país que se señala con mayor frecuencia es China sin embargo, a raíz de su desaceleración económica la República de la India atrae cada vez más la atención del mundo y a pesar de un entorno internacional adverso este país ha sabido mantener sus tasas de crecimiento envidiables además de que se estima que en pocos años superará también a China como el país más poblado y poderoso del planeta. En este año, señora Canciller, realizó usted una gira de trabajo a la India y actualmente tenemos conocimiento que el primer ministro Modi hizo lo propio a nuestro país. Por todo lo anterior, señora Canciller, les pido informe a esta soberanía los resultados obtenidos de dichos encuentros y la relevancia de ellos para el Estado mexicano. Gracias por su respuesta. Gracias, secretaria. Señor senador. Muchas gracias, señora Canciller. Agradezco sus respuestas y quiero señalar que frente al panorama que usted ha expresado nos queda claro que el gobierno mexicano busca y está buscando un estrecho diálogo de alto nivel con todos estos países. En lo referente a la India hago énfasis en que desde la perspectiva parlamentaria existe el mayor interés por profundizar y fortalecer esta relación bilateral por también considerarla estratégica. Señora secretaria, la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico le ratifica su deseo de coadyuvar a que estos beneficios se multipliquen. Se multipliquen mediante una incesante promoción de encuentros de acuerdos parlamentarios de alto nivel como lo hemos venido realizando desde el primer día de establecida la pasada legislatura. este Senado de la República en la Comisión Asia-Pacífico ha recibido a todos y cada uno de los embajadores de Asia-Pacífico. Hemos estado representando al Senado mexicano en varios países y hemos tenido gran acercamiento con inversionistas de toda esta región. Así lo seguiremos haciendo y seguiremos al lado del Gobierno Federal y de la Secretaria de Relaciones Exteriores buscando que México se beneficie, que México tenga mayores inversiones y que sobre todo tenga más empleos para los mexicanos. estamos seguros que su estrecha cooperación entre esta soberanía y la Cancillería robustecerá la estrategia de política exterior y las acciones conjuntas que deben materializarse en mejores oportunidades para todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias.